Habilitación de catéter implantable Recomendaciones previas al procedimiento Antes de comenzar con el procedimiento, deberá valorar el tipo de aguja uber que necesita el paciente de acuerdo a sus características y su tratamiento. El sitio del catéter Las experiencias previas de habilitación si fueron dificultosas En la historia clínica, deberá verificar los antecedentes relacionados al catéter Fomentar la participación del paciente en el procedimiento La capacidad de movimiento y de colaboración Y reunir los materiales necesarios Antes del procedimiento, deberá realizar higiene de manos Chequear la identificación del paciente y explicarle al paciente lo que se le va a realizar Colocar al paciente en posición semifowler Posicionar la cama a una altura adecuada y bajar la baranda del lado de la cama donde se encuentre el operador Retirar cubrecama y la ropa del tórax para palpar la zona del catéter Seleccionar la aguja correspondiente teniendo en cuenta la longitud y el calibre En relación con las características del catéter y de la anatomía del sitio Ya que existen agujas con punta uber de diferentes medidas La medida puede ser de 19, 20, 21 y 22 G Y el largo de 17, 25 y 32 milímetros Este catéter consta de una cámara con una membrana autosellante y el catéter propiamente dicho La cámara consta de agujeros para su correcta fijación en el músculo pectoral Procedimiento Tanto la enfermera como el paciente deberán colocarse barbijos antes de habilitar el catéter Realizar la primera desinfección de la piel Para ello tomará una gasa estéril humedecida con clorexirina alcohólica al 2% Y realizará técnica de antisepsia de piel con movimientos en zig zag Cambiarse las manoplas por guantes estériles y realizar una segunda antisepsia de piel Colocar el material a utilizar sobre el campo estéril y purgar la aguja Se carga la jeringa con solución fisiológica Se prepara la aguja adecuada Y se purga Retirar la jeringa con la piel Con solución fisiológica y conectar una jeringa estéril A través de la fenestra del campo Mostrar la ubicación del catéter Tomar la cámara con dos dedos Pedir al paciente que respire hondo Y punzar en el medio En forma perpendicular al plano de la piel Hasta tocar fondo Aspirar solo hasta obtener retorno sanguíneo con una jeringa Cambiar de jeringa Y conectarla de 20 mililitros Para lavar con solución fisiológica Generando turbulencia para realizar barrido Antes de la conexión Se decontamina con gasa Y alcohol al 70% Contando hasta 5 Se conecta a la guía de suero Previamente purgada con la solución a infundir del plan de hidratación Ayudar al paciente A que se coloque en posición de cúbito dorsal Estirar los pliegues de la piel Y colocar el apósito transparente ¡Gracias! Recomendaciones posteriores al procedimiento Explicar al paciente Que puede mover el brazo sin dificultad Pero sin realizar ejercicios violentos Controlar que la fijación se encuentre seca Y el apósito adherido a la piel Educar al paciente sobre los signos de alarma Dolor Molestias Ardor Aumento de la temperatura del sitio Edema Y secreción Heparinización de catéter implantable Este procedimiento se realizará una vez finalizada la utilización del catéter Cuando permanece con aguja pero sin conexión a una guía de suero Y al presentarse retorno venoso Previo a la heparinización deberá preparar El frasco ampolla de heparina sódica Presenta una concentración de 5.000 unidades de heparina sódica por mililitro Para obtener la dilución heparinizada Se tomarán en una jeringa de 10 mililitros 2.500 unidades Es decir 0,5 mililitros de heparina sódica Se agregan 9,5 mililitros de solución salina Quedando así 250 unidades de heparina por cada mililitro de la jeringa Conectar la jeringa de 20 mililitros Para lavar con solución fisiológica Generando turbulencia para realizar barrido Conectar la jeringa con solución heparinizada Y administrar 2 centímetros cúbicos de la dilución preparada En pacientes adultos se administran 2 mililitros de solución Es decir 500 unidades de heparina sódica Retirar la aguja en forma vertical Manteniendo un ángulo perpendicular al plano de la piel Y sosteniendo la cámara del catéter con dos dedos Colocar una gaza que se fijará con tela adhesiva Y que quedará por 24 horas Educar al paciente para que mueva el brazo sin dificultad Avisar que puede retirar la gaza al día siguiente Ante cualquier duda Deberá llamar al centro donde fue atendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!